10 Usos del brillo labial que seguramente no conocías El brillo labial es mayormente utilizado para darle brillo a los labios, así como también humectarlos, evitando que estos se agreten. Sin embargo, hay muchos usos alternativos que sorprenderán a cualquier. Aquí te mostramos algunos de ellos. 11. Evite la formación de ampollas ¿Te has comprado un nuevo par de zapatos pero te dañan la piel de los talones? No te preocupes. Aplica un poco de brillo labial sobre esa zona y se hará caminar sin dolor. 12. Si se te atoró un anillo Ya sea que se te haya atorado un anillo o se te hayan hinchado los dedos, aplica brillo labial sobre toda la superficie y verás que saldrá más fácil que usando jabón. Rellena raspones en objetos y dale brillo. Si tu calzado tiene pequeños raspones, úntale un poco de brillo labial y verás como mejoran. También puedes aplicarlo en superficies de muebles, cinturones y bolsas. Bueno, contra lesiones menores y picaduras de insectos. Debido a sus propiedades calmantes y humectantes, el brillo labial quita fácilmente diversas irritaciones, acelera el proceso de reconstrucción de las células y reduce la comezón. También mejora pequeños rasguños y enrojecimientos de la piel. Dile adiós al frizz en tu cabello El brillo labial ayuda a combatir el frizz y la estática en tu cabello, incluso en los días húmedos. Por eso, coloca un poco de brillo labial sobre tu cepillo y peínate evitando tocar las raíces. De esta manera evitarás que luzcan pesadas. También, si lo aplicas sobre tus cejas, funcionarán como cera luciéndolas más ordenadas. Alivia la irritación nasal Si estás resfriada, seguramente sentirás ardor alrededor de tu nariz de tanto usar pañuelos. Aplica brillo labial sobre la superficie irritada. Pero cuidado, no uses brillo labial conventor ya que puede causar comezón. Vela de emergencia Si no insertas un palillo de madero fósforo o simplemente una cuerda, tu brillo puede convertirse en una vela de emergencia. Fuego fácil El brillo labial contiene aceite. Por lo tanto, si deseas encender el fuego, lo que debes hacer es untar un poco sobre algodón o papel y acercarlo a una llama. Cremalleras atoradas La próxima vez que una cremallera te la haga difícil, aplica un poco de brillo labial. Sus aceites harán el resto. Prolonga la duración de tu perfume. Coloca un poco de bársamo labial sobre la superficie de tu cuerpo donde aplicas tu perfume. Hará que el aroma dure más tiempo. Corta el puro labial. Contra el puro labial. Corta el puro labial. Cerca el puro labial. Se no vede más tiempo, la forma de deslaces de los peces. Ocantar la duración del puro labial. Ocantar la duración de tu perfume. Ocantar la duración de tu perfume.